Con el objetivo de dar a conocer los detalles de la ejecución de las obras que hacen parte de la Zona 1, el equipo técnico del gobierno de Boyacá, encabezado por el secretario de Infraestructura John Ernesto Carrero Villamil y el asesor del Bicentenario Hermana Maya, realizaron la socialización de las mismas obras en Socotá, Taxco y Mongua. Nos comunicamos con Inbías, viene el interventor, el contratista, la comunidad ha sido muy receptiva, están muy felices, igual que como nosotros iniciamos todos estos proyectos con la felicidad, la alegría de ser boyacéses, de poder ayudarles, de poderles en algún momento retribuir tanto sufrimiento y tanto olvido, así recibió la gente las obras, creo que en Socotá fue impresionante, en paz del río Taxco igual y en Mongua, pues obviamente, gracias a Dios culminamos. En el municipio de Socotá, en compañía del alcalde, líderes comunitarios y comunidad en general, se dieron a conocer los detalles técnicos y alcance de las obras de pavimentación de 9.3 kilómetros, de la vía Alto del Sagra Socotá, cuya inversión asciende a los 33 mil millones de pesos. Algo que esperábamos nosotros desde hace muchos años, hoy, gracias a Dios, y ya a nuestro gobernador, Iñaniero Carlos Amaya, y a mi alcalde, Dayo Rubén Herrera Pérez, esto se hace una realidad, que para nosotros los campesinos y municipios de aquí hacia allá, Jericó y Chita, es una bendición porque nos va a mejorar nuestra calidad de vida. Asimismo, en el municipio de Taxco, en la vereda El Pedregal, alrededor de 200 personas recibieron toda la información referente al proyecto de pavimentación en la vía Taxcopas de Río, que tiene un alcance de 12.2 kilómetros y una inversión de 43 mil millones de pesos.